17 minutos de la mañana. Tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con el doctor Javier Villastein, presidente de la Sala Plena Permanente de la Corte Suprema de Justicia, sobre este debate que va cobrando en verdad situaciones mucho más complejas, que es el fallo, en fin, todo el contencioso que se produjo y que terminó en el fallo de la Corte Interamericana que solicita al Estado peruano que corrija la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, que fue el origen de todo, el hecho de que se discutiera de esa sentencia que presidía o preside el doctor Javier Villastein, y que redujo las penas a los miembros del Grupo Colina y eliminó la tipificación de la deshumanidad en el caso de Barrios Altos. El tema se ha vuelto complejo. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y permítame que inicie un poco el diálogo preguntando lo que fuera el micro ya le había planteado. En todo el análisis que se hace de este asunto, hay quienes parten de hecho de decir Javier Villastein es un jurista estupendo, inteligente, bien formado, pero es un hombre conflictual. Y en consecuencia está con esta actitud mostrando primero que hay una división o una pugna dentro del Poder Judicial, pugna que en el fondo se va a reflejar después en todo el curso de estos acontecimientos. Pero a eso se añade el otro hecho. En realidad que tenemos ahora el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y usted sale y dice, acepto el fallo, aunque no estoy de acuerdo con él. En fin, entonces, ¿cuán contradictorio es usted? ¿Qué es lo que está pasando con todo este caso? ¿Por qué tiene efectivamente una intervención tan directa usted en un sentido? Y en segundo lugar, las repercusiones que esto puede tener. Sé que la pregunta es muy amplia, pero arranquemos con lo principal. ¿Quién es Javier Villestén y si es de verdad un temperamento muy difícil? Yo creo que plantear las cosas en términos de temperamentos o formas de intervención sería degradar la naturaleza del asunto. Este es un asunto bien complicado. Y yo no estoy en este tema porque quiero. Estoy porque soy presidente de la Sala Penal Permanente y cuando se me recusó, mis colegas decidieron que yo prosiga. Me habrían librado de todo lo que está ocurriendo de haber prosperado la recusación. Pero el sistema estableció por qué motivos y por qué razones jurídicas, conforme al orden jurídico peruano, había que denegar la recusación. En cuanto a la eventual división en el seno de la Corte Suprema, no existe esa división. Existen diferencias de criterio, diferencias de posiciones que en todos los casos han sido fundadas. Yo tengo 7 años en la Corte Suprema y no he tenido más enfrentamientos que los que han sido necesarios para poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, cuando se pretendió tener facultades extraordinarias dejando en suspenso la Constitución y la ley orgánica por dos meses, me opuse totalmente por un tema de registro histórico. Un tema de registro histórico porque no puede ocurrir ahora nuevamente lo que ocurrió cuando hubo la Corte cautiva. Entonces, es un tema de que cualquier cosa que digan que yo me opuse. En este caso, nosotros hacemos un fallo que es impecable. Nuestro fallo en el caso de Parrios Altos es impecable. Es más, es un mecanismo de relojería. Cuando han querido encontrar contradicciones, falencias, incoherencias, se han encontrado que no encuentran ninguna. Por ejemplo, la acción de amparo, interpone la acción de amparo, ojalá prosiga la acción de amparo. Esa acción de amparo, para comenzar en la forma, es inadmisible. Por eso, doctor, si es, ¿no es cierto?, impecable el fallo, ¿por qué su declaración de ayer diciendo que la sentencia de la Corte tiene que ser respetada? ¿No se puede plantear un tema de reconsideración? Porque al final es una intromisión dentro de un proceso que se está ventilando dentro del Poder Judicial peruano. Bueno, hay un juez que va a tener que decidir sobre este tema, que es la acción de amparo que ha interpuesto el Ejecutivo. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Pero la defensa del Estado no la dirijo yo. Si yo dirigiera la política, la defensa del Estado, obviamente interpondría acciones o de reconsideración o de aclaración. Pero eso no me concierne a mí. Ya el Presidente de la República dijo que se tiene que acatar el fallo en los términos de su contenido. En consecuencia, este es un hecho consumado. Pero el Presidente es abogado. No, pero un momentito. Personifica a la Nación, ¿no es cierto?, y él dirige la política exterior del Estado. Él asimismo asume responsabilidades y posición de garante de lo que puede ocurrir después como consecuencia de esto. Pero no puedo que me dicen que tenemos que hacer una pausa. Es una pausa. Bueno, luego de la pausa, en realidad hemos perdido un poquito el ritmo del ruido. Yo quería retomarlo simplemente para entender bien cuál es la figura jurídica. Si este fallo de la Corte Internacional, más allá de si nos parece bien o mal, no debería ser impugnado en la medida que, como señalaba Cayetana, hay un proceso pendiente de solución por parte del Poder Judicial. La Corte no puede pronunciarse sobre temas que están pendientes de decisión. Eso debió decir el Estado peruano en la oportunidad en que se fue a la Corte a defenderse. Pero fue a decir, señores, nuestra posición está contenida en el amparo. Ah, está contenida en el amparo. Pero si ese amparo tiene dos posibilidades o dos fines o dos conclusiones. O es inadmisible, porque de plano tiene que serlo, a tenor del artículo quinto, inciso noveno, de la ley procesal constitucional, es inadmisible. No cabe amparo del Estado contra el Estado. Eso ya hubo en el caso de Scott y Abán contra el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Ya hubo que se declaró. Perdóneme, doctor, que lo vuelva al punto. Así el amparo sea inadmisible. ¿Está pendiente esa declaración de inadmisibilidad o de... Frente a esa situación, ¿no es impugnable el fallo de la Corte? Sí, sí se puede impugnar vía aclaración, ¿no es cierto? Vía aclaración, pero esa impugnación la tiene que hacer el representante del Estado. Y en este caso es el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, dicho con todo respeto, ha capitulado en este caso. Esta acción de amparo, además de ser inadmisible, en la hipótesis de que presionados por la Corte Interamericana se tiren abajo el orden jurídico y nos obliguen a resolver, va a tener un fin penoso porque la sentencia que hemos hecho nosotros es un mecanismo de relojería perfecto. Coincide plenamente, hemos cumplido a cabalidad con la Corte Interamericana. Tan es así que la sentencia del 14 de marzo del 2001, la misma en este último fallo, reconoce a Foja 6 que es verdad que no ordenaron que sea lesa humanidad. Es verdad que no. Y no puede por una razón muy simple, porque no está tipificado en el Perú el delito de lesa humanidad. Pero además, la tercera sentencia recaída en este asunto por la misma Corte Interamericana le ordena al Estado peruano tipificar el delito de lesa humanidad. En consecuencia, si no esté tipificado, ¿cómo nos va a obligar a nosotros a condenar por lesa humanidad? Amén de que la sentencia venida en grado, la de la señora Inés Villa Bonilla, en ningún momento condenó por lesa humanidad. Entonces nos dicen, si bien es cierto que nosotros no hemos ordenado la jurisprudencia reiterativa de la Corte, perdón, de la Corte peruana, del Perú, ha sido en el sentido de que hay lesa humanidad. Entonces nosotros decimos, un momentito, en la hipótesis de que eso sea así, el error no es fuente de derecho, primer concepto. Y según el segundo concepto, ¿no es cierto?, esa sentencia no es vinculante para nosotros. Tercer concepto, se saltaron a la garrocha el principio acusatorio. Porque en nuestra sentencia por lo menos había unas líneas sobre lesa humanidad de parte del fiscal, pero en las sentencias anteriores no existe ni una micra de línea, ni una letra sobre lesa humanidad. En consecuencia, nosotros no podíamos haber de ninguna manera, haber resuelto como nos está pidiendo que resolvamos. Pero además, lo más grave es que en el numeral 62, página 23 de la sentencia del último fallo de la Corte Interamericana, nos dice, a partir de estas consideraciones de la Corte, los tribunales internos, o sea, nosotros, los peruanos, están obligados a remover, de poner de lado, cualquier norma, cualquier práctica, norma o institución procesal inadmisible en relación con el deber de investigar graves. O sea, nos está diciendo, si hay una norma constitucional, usted la remueve. Si existe la práctica de respetar el principio acusatorio, usted lo remueve. Si existe una norma constitucional o legal, usted remueve. Usted no le haga caso a nada. A lo único que le tiene que hacer caso es que usted haga lo que quiere. ¿Quién es? Los representantes, los procesados, o sea, los representantes de las víctimas, el Estado peruano y la Comisión. Es decir, una de las partes, porque la Comisión es la denunciante, la Comisión Interamericana es la denunciante. Los representantes son los representantes, o sea, la parte civil. Y el Estado, el Estado fue allá y se sentó a capitular. En consecuencia, ellos asumen, nosotros acatamos. Yo no soy... Esa es la situación. Nosotros no pateamos el tablero. No es un paralojal. No, no es paralojal. Es decir, ¿por qué acatamos? Porque soy... Aparte de todos los temas procesales. En este sentido, soy socrático. El ejemplo de la cicuta. Soy socrático. No estoy de acuerdo, pero tengo que acatar el principio Marshall. Pero si el Estado peruano fuera más alerta, interpondría cualquier recurso destinado, ¿no es cierto?, a aclarar este asunto. Pero no lo está haciendo. No. Primer concepto. Segundo concepto... ¿Por qué no lo está haciendo? Porque yo insisto en que acá hablando... Aquí no hay errores. Aquí hay una voluntad política determinada. Entonces, veamos qué cosas que hay. Yo siempre lo he planteado ayer en una entrevista. No tan crudamente como quisiera decirlo, ¿no? No, pero se trata... Dígalo usted, pero dígalo. Bueno, este es un complot urdido desde el Perú contra el Perú. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un grupo de personajes que se han coludido, ¿no es cierto?, para, como no han podido rebasar, avasallar al Poder Judicial en sede territorial, porque no nos dejamos y no nos hemos dejado a pesar de las presiones de las que son testigos la prensa, ¿no es cierto?, y el pueblo del Perú, no nos hemos dejado avasallar. Han recurrido a un mecanismo apresurado, acelerado, que es la Corte Interamericana, para que, de una manera civilina y de una manera perversa, se plantee dejar o anular este fallo. Como no lo pueden hacer, inclusive, vía el amparo, por lo que estoy explicando que eso no va a prosperar, esto es un chiste, para decirlo de alguna forma, entonces han recurrido desesperadamente a que la Corte diga lo que sea con el ánimo de que nosotros, respetuosos del orden internacional, y eventualmente extorsionados por el hecho de que, si nosotros no acatáramos, ¿no es cierto?, podría repercutir, ya lo dijo, ya lo dijo el señor San Martín y algunas ONG. Hay algunos aspectos ahí que vuelven un poco a mi original pregunta de su personalidad. ¿No es esto tremendismo, doctor? Está diciendo usted que hay un complot para avasallar, no solamente al Poder Judicial, sino un poco al Perú, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo espero, yo lo que sí admito es que, por ejemplo, por eso y en buen momento el Presidente de la República personifica a la Nación y él dirige la política exterior porque él tiene un horizonte de altura que no tenemos los demás. En ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero no es tremendismo cuando a los 30 segundos de estar colgada mi sentencia, el primer ministro, hoy primer ministro, en el momento ministro de Justicia, interpuso un ataque diciendo que nuestra sentencia era vergonzosa. Cuando menos de 24 horas interponen un amparo, sabiendo que no procede. Entonces, sí se ha querido imponer la voluntad del Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Eso iría a que el premier lidera el complot? ¿Ah? El premier es el que lidera el complot. Bueno, no el premier puede liderar porque para liderar estas cosas se necesitan condiciones que no creo tenga el premier dicho con todo respeto. Pero sí existe una especie de... Condiciones jurídicas, dice usted. ¿Ah? Condiciones jurídicas. Estoy hablando de condiciones, pues... ¿Adecuadas? No, no, en general adecuadas para el propósito. Las que sean las adecuadas para el propósito. Estoy hablando de que existe aquí, porque ha habido una orquestación clarísima, ¿no? El señor presidente de la Corte Interamericana, ese ex esposo de la señora... De la señora ministra de Justicia, el señor... En fin, hay una serie... Es cuestión de hacer un análisis y... Y el primer ministro trabajó en una época para el presidente de la Corte. Trabajó, y entonces, no solo para el presidente de la Corte, trabajó para... Para... Bueno, trabajó, todo el mundo lo sabe, trabajó para el gobierno del señor Fujimori en su momento. ¿No es cierto? Con lo mismo que la ministra. Entonces, son amigos y han apresurado las cosas de tal manera que de llevarlo al terreno de la Corte Interamericana. Para entender bien el asunto, doctor, alejándonos del tema formal y yendo al tema de fondo. ¿Cuáles son las diferencias prácticas de una tipificación de lesa humanidad o de una tipificación de genocidio? Bueno, para comenzar, nosotros no hemos disminuido las penas porque sea o no sea lesa humanidad. Esa es una declaración de principios, es una declaración que tuvo que ser mencionada porque era uno de los agravios. Y se mencionó en la parte considerativa de la sentencia sin que eso tuviese un efecto concreto en el resultado resolutivo. ¿Por qué? Porque además no habían sido condenados por lesa humanidad. La sentencia venía en grado, no ha sido una sentencia de lesa humanidad. Así que no podíamos ni tocar el tema. Se tocó porque fue una mención. Entonces, en cuanto a la pregunta teórica, porque es una pregunta teórica, ¿cuál es la diferencia de genocidio y lesa humanidad? Que el genocidio está tipificado en el Perú desde el código del 91, lo mencionó la constitución del 79. En cambio, lesa humanidad no está tipificada en el Perú. Por eso que la tercera sentencia de la Corte Interamericana le ordena al Estado peruano que tipifique ese delito. Y la diferencia está en que son categorías jurídicas diferentes con arreglo a lo que se establece en la doctrina de Nuremberg y con respecto también a lo que establece el Estatuto de Roma. En su artículo séptimo, el Estatuto de Roma, que es el primer código penal internacional en la historia del mundo. Porque antes se ha regido simplemente por el consuetudo o con la constitución de tribunales ad hoc, como ocurrió con Nuremberg, con Ruanda y con Yugoslavia. La situación está mucho más complicada después de estas declaraciones suyas, como usted imaginará, doctor, porque va a tener reacciones inmediatamente. Vamos a continuar en el asunto. Lo que a mí sí me preocupa a mí es en realidad que nos hemos entrampado. Y un momento dolorosísimo y penoso fue ver a dos procuradores en la Corte en una manifiesta confrontación. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué se produjo eso? ¿Qué fallas son las que han llevado a encontrarnos en este dilema que en el fondo no presenta al país como un país, digamos, bien plantado en términos jurídicos? Pero esa es una responsabilidad que le concierne al Poder Ejecutivo y concretamente al Ministro de Justicia. Debo decir que el Procurador Viteri se portó a la altura de las circunstancias. Él defendió el fallo. Él defendió al Estado peruano. Lo que ocurre es que fue interferido, fue intervenido y fue silenciado. Pero cuando el señor San Martín, dicho con todo respeto, de Fenestra, sin oírlo incluso al señor Viteri, lo hizo de una manera que nos sorprendió a todos porque era el único que había defendido la posición institucional que estaba contenida en un informe que había sido enviado a la Corte y que estaba colgado en la página web. Y qué dice el informe institucional del Poder Judicial, que no fue tomado en cuenta por el Ministerio de Justicia ni por la Corte. Y lo menciona en una sola línea sin explicar en qué consiste. Que nuestra sentencia, la sentencia de la Corte de la Sala Penal Permanente, es una sentencia que se adecua plena y cabalmente al estándar nacional e internacional, que cumple con las exigencias de la Corte Interamericana, concretamente con la sentencia del 14 de marzo del 2001, que es vinculante para nosotros y desde luego con todo el presidente de los tribunales constitucionales. Es decir, acepta la institución, el Poder Judicial, acepta que nuestra sentencia era impecable y era correcta. Esto debió ser la verdadera materia para la defensa y hoy día sería otro el panorama. Por eso cuando ellos dicen... Por eso le digo que ahí hay una situación... Es gravísima, es gravísima. La última pregunta, doctor Villestén. Todos están equivocados, menos usted. ¿Se arrepiente de algo en su actuación sobre este tema? No, no me arrepiento, no me puedo arrepentir porque he actuado con convicción, con conocimiento jurídico de la materia. Es un expediente de más de 103 mil folios. Hemos estudiado a fondo el expediente y a diferencia de algunos y muchos que salieron a criticarla y que después poco a poco se dieron cuenta que no era tan simple como pensaban. Pero cuando me preguntan si todos están equivocados menos yo, le digo que no, más bien son varios los que están equivocados, menos un grupo de peruanos que estamos en desacuerdo con este fallo de la Corte y en desacuerdo con la actitud de un sector de la población. ¿Volvería a reducir las penas? Me parece que sí, porque se han reducido por dos motivos. Primero, porque existe la doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos de compensar vía recorte de penas, como se ocurrió en el caso de terrorismo, con una disminución de la pena. Y por qué uno de los delitos, lesa, uno de los delitos de asociación ilícita para delinquir, había prescrito y o no había sido objeto del juicio. Y cuando digo que había prescrito, por ahí ha dicho algún desorientado jurista que no podía prescribir porque era lesa humanidad. Pero es un delito autónomo. En concurso real de delitos no cabe hablar de la asociación ilícita para delinquir. En qué país de la tierra la asociación ilícita para delinquir puede ser lesa humanidad. Eso no existe. En consecuencia, pues, es una distorsión penosa de lo que se ha hecho en este caso. Muy bien, doctor Javier Villestein, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Son las 9 y 40 minutos de la mañana. Una pausa.